¡Mejor! ¡Jolius, mira! ¡El escuadrón volador de Papá Noel! ¡Otra vez no! ¡Yuju! ¡Oh, hijo! ¡Ten cuidado! Mira por dónde vas. ¡Ese chiquillo! ¡Oh, hijo! ¡Ese chiquillo! Everyone on this planet has a dream. The question is how far you're willing to go to make it come true. Take Lewis, for example. All right, Lewis, knock him dead. That was a faker of speech. Please don't kill anyone. All his life, Lewis' dream was to find the family he never knew. I know they're out there. But the funny thing about chasing dreams is that no one can do it on their own. What are you doing up here? Desperate times call for desperate measures. And the journey will always take you places you never imagined. What is this? Where are we going? To the future. Let's go! This spring, the first visitor to the future will discover a strange new world and a family Lewis, meet the Robinsons. That's even stranger. Why is your dog wearing glasses? Because his insurance won't pay for contacts. Bogs? Genetically. Genetically. Me parece que ya sé cuál de ellos es mi padre. No me lo digas. El que vuela más rápido, el que salta más alto y el más valiente. ¿Tú también le has visto? Haría lo que fuera por estar ahí arriba volando con mi padre. Ya lo sé, lo sé. Pero eso no se consigue de la noche a la mañana. ¿Requiere práctica? Sí, yo siempre estoy practicando. Cierto, pero te falta confianza en ti mismo.